Y bueno a todos gente, ¿qué estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la victoria número 1400 Y no solo eso, sino que la partida es surrealista, ¿vale? Esta partida me la hice fuera de directo Estaba jugando pues por mi cuenta Y me encontré con una sorpresa Y es que llegué a la final con el mejor jugador de Escocia Stuart, muchos de vosotros ya lo conoceréis, seguramente Me lo encontré, jugamos la final contra él y un amigo suyo Y nada, la verdad es que es una locura Ya hemos llegado a las 1400 victorias Vamos a por más, dejar un like que se agradece mucho al vídeo Dentro de poquito pues tendréis el vídeo de las 1500 victorias seguramente Así que nada gente, si queréis apoyarme por Twitch o por redes sociales La tenéis abajo en la descripción Y si sois nuevos por Youtube, suscribiros al canal de Youtube dándole al botoncito rojo Nos vemos en la próxima gente, chao chao Ok, en caliente rompazos, están los martillos nuevos Vamos a intentar ganarla Mira, este hombre lo teníamos en la anterior partida El que va vestido con la skin de Stuart de la derecha Hemos ganado la anterior justamente Y ese hombre estaba en la final No sé si Stuart, supongo que no, sinceramente Pero bueno, vamos para allá Esto por aquí, creo que hay paredes creo, arriba Puede ser, hay paredes, sí Vale, vamos por la izquierda Lobo, lobo, no me molestes Lobo, nada, me molesta el lobo Muy bien, la felicidad es el lobo Es que Muy bien, tío Podrían haberse ido los dos por ahí, pero no ¿Para qué? Me va a molestar a Keroro Mejor, tío Vale Aquí, gente, hay una cosa que no sé si lo sabéis Pero si vais por la izquierda del todo Por aquí, por la zona rosa Donde he ido yo No os llega a los martillos Eso es tocho, eso La verdad Por si Por si queréis Pasarlo sin que os deis Y si queréis un consejo Pues lo pasáis por ahí Y listo Vale Top 1 Hemos remontado al lobo Ese lobo me cae mal La verdad Ojito Segunda prueba La nueva prueba volea de fans Ok Vale, vale Está bien, está bien Cuenta récord, ¿no? ¿O qué? ¿Te imaginas? Si no lo hacemos ahora aquí En la victoria en 1400 Victoria en 1400 Récord mundial de este mapa La mejor zona para salir en la derecha Por cierto Mira Hostia Si estoy en el mejor sitio Voy a salir Vale A tope, gente Se viene A ver si lo sacamos Por aquí Por aquí Por aquí Vale Voy a chocarme incluso con esto Para salir delante Hostia, salió detrás Qué mala suerte Voy a pillar el checkpoint Y salgo detrás del todo ¿Sabes? En este mapa, gente Si os chocáis contra los bordes O pasa como en el Como en el mapa de Bueno, en fin Como en el mapa de Balancin Que salís en el El checkpoint de delante ¿Sabes? Ahora lo vamos a hacer otra vez Aquí para que lo veáis Ya lo veis Ya lo veis Vamos a saltar por aquí Si os chocáis con el borde Ahí Salís en este checkpoint ¿Sabes? Más adelante Entonces Podéis tener suerte Y salir más adelante O mala suerte Y salir atrás Como ha pasado a mí Básicamente Puede pasar cualquiera De las dos cosas Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Ahora, por ejemplo Aquí Chocamos con el Aquí no hay checkpoint Aquí Vale, eso no lo sabía Eso Hemos chocado contra ese bordillo Pero ahí Justamente no hay checkpoint En ese sitio Ok Vale, vale, vale Es mejor saberlo Así para Otra vez Para el nuevo record Ya lo sabremos Esto por aquí No sé si llego Madre, me he llegado justito Perfecto Vamos por aquí Por la izquierda Que se llega antes Saltamos Viene el palo Saltamos por aquí Aguantamos para Saltar aquí Madre mía Salto, me dio Y creo que me da tiempo A llegar antes de que venga el palo Yes Me da tiempo Perfecto Mira, este tío No sé quién es Pero es el mismo de antes Sí, es mi pin Vale 13 clasificados Vamos allá Esta prueba No sé si os ha pasado alguna vez De que la gente No lleguen todos a la final Que a lo mejor Yo qué sé De 30 personas Que tienen que llegar A lo mejor llegan 20 o 22 o 23 No sé, es una locura La gente se queda aquí esperando Y no sabe Que el tiempo máximo De esta prueba Son 3 minutos Eso es una cosa Que a lo mejor No lo sabéis gente Pero en el juego Todas las pruebas ¿Vale? Todas, todas las pruebas Duran 3 minutos Menos las finales O sea, si estáis 3 minutos En la prueba Se termina Y luego hay otras Que son menos minutos Creo, si no me equivoco Hay algunas que son menos No lo sé Tampoco me he puesto Con un cronómetro A cronometrar todas las pruebas Pero en principio Son 5 minutos Las finales Y 3 minutos Las pruebas normales No lo sé Sinceramente Si sabéis más información Sobre esto De alguna prueba Por lo menos por los comentarios Que quiero estar informado De todo, la verdad Vamos allá A unos anitos Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Está el dorado ahí arriba Tenemos aquí la rampa esta Que podemos subir Guay A ver Subimos Ah, se lo va a llevar Uh Vale Guay Va a estar complicado esto Oh Tío ¿Qué dices? Qué buena Qué buena Voy a ir a por ese Que está salido Vamos a saltar por aquí Y de aquí a aquí Perfecto Uno pillado Hay demasiada gente Eh Ah Iba a coger este Pero ese Ese de ahí Lo van a pillar la gente esa Eh Voy a subir arriba Por aquí Vale Una vez subido por aquí Creo que voy a ir a por este Que no lo pilla este de momento Este tío No lo va a pillar tampoco Este de aquí Eh Este de aquí tampoco Y yo tampoco La verdad Bro Eh Hay uno aquí No No lo vi Está lejos Este de aquí A ver Lo fácil que era esta prueba antes Y lo difícil que ahora Se complica la cosa Eh Eh A ver Quedan solo dos Yo creo que No lo hacemos easy Yo creo Este de aquí en mío Cinco, seis Vale Ya está Ahora sí Complica esta prueba Tío Se ha complicado De una forma muy vasta Esquiva Y cae Uf Creo que la mejor zona Para utilizar el Big Jitus Es la derecha Porque cien por cien Pasas el segundo triángulo Y está aquí en el final De la partida ¿Sabes? Ya Voy a ir para la derecha O sea Son sandías Tío Vale Ahí está Ahí está Es lo que os decía Llego aquí Paso el segundo Triángulo de esto Y estoy aquí En la recta final Ya Y Cuidado Cuidado las sandías Que van de lado El martillo ese El martillo El tronco Vale, perfecto Y ya estaríamos Mira ha llegado El tío ese otra vez El de la cola El de la skin De Stuart En la partida anterior La que justamente La he ganado Y también estaba ese hombre En la final ¿Sabes? El mismo tío Estoy grabando por cierto Esto fuera de streaming Estoy grabándolo Sin estar en directo Entonces no es un streaming No hay Pero o sea Es alguien que está jugando Que por cierto First Jeter Jeter Me ha dicho antes Stuart Que tenía ese nombre En el Creo que está Stuart En la partida Y es un lobo Madre mía Creo que el Stuart Es el lobo No te puedo creer Que creo que es Stuart Y el tío de la cola Rosa A lo mejor Es un amigo de Stuart Jugando con su skin O algo Madre mía Tío Tú, tú, tú Ahora veremos Si el lobo es bueno Madre mía ¿Qué me estás contando, tío? Stuart, gente Que si no sabéis quién es Es el mejor jugador de Escocia Más de mil victorias Chico Que no te extrañe Que sea Saber, ¿sabes? Vale ¿Lagazo? Vaya lagazo, tú De locos A ver Puedo hacer así 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 Increíble Lo que acabo de hacer Pero de locura Buena Luego Luego le preguntaré Si es el Tío Luego O sea, 100% Luego se lo pregunto Vale Tiene pinta De que es Stuart Porque el pavo Coge y tal Pues acaban de caer Todos aquí Espérate que no gana A lo mejor A lo mejor A lo mejor Se de esto ¿Eh? Se matan entre ellos Gano yo Let's go Como sea Stuart Me parto Tío Como ya he conseguido La voy 1400 Contra Stuart Me parto GG Gente Buena partida Victoria 1400 Y Ahora mismo Voy a preguntarle Por Discord A Stuart Si es él He hablado con Stuart Por Discord Y estaréis viendo Ahora mismo La conversación Que he tenido Con él ¿Vale? Básicamente Le he preguntado ¿Cuál es su Name tag? Y me ha dicho First Jeter Jeter Bueno Básicamente Acabamos de ganar La victoria 1400 Sin estar En stream Ni Stuart Ni yo Bueno Es una locura Esto En fin No tiene No sé Cómo No sé Qué ha pasado Gente Dejale un like Que salga de mucho Y nos vemos En el siguiente Vídeo Chao Chao Chau Chau